¿Cuál es el límite entre los artistas y sus fans? Durante los últimos años hemos visto como cantantes de la talla de Maluma o Romeo Santos, quien incluso sufrió una erección en pleno concierto debido al cariño excesivo de una de sus seguidoras, han subido fanáticas al escenario durante sus conciertos, dejándose tocar y pues también tocando y besando a las chicas. Una situación delicada por la que también han tenido que pasar algunas bandas de música regional mexicana, como la original Banda El Limón, quien recordemos tuvo que pedir perdón cuando uno de sus integrantes le dio una nalgada a la vidente Padme. Y es que este fin de semana durante el concierto en Florida de Banda Tierra Sagrada, fuimos testigos de otro momento íntimo entre un artista y una fan. Miren nada más este apapachamiento público entre el vocalista de la banda César Navarro, quien no tuvo reparos en restregarse con esta fan, a la que incluso agarró de las nalgas y hasta se dejó agarrar sus partes íntimas. Unas imágenes no aptas para menores, que nos dejaron al vocalista con una erección momentos antes de su presentación, aunque finalmente logró reducir la emoción para el momento de subir al escenario. Poco después hablábamos con él sobre su particular manera de tratar a los fans. ¿Qué tanto te dejas tú apapachar por las fans? Yo llevo cuatro años soltero, en esos cuatro años me he dejado de hacer de todo, así que la mujer que quiera aquí estoy yo. Así, así de plano, así. Ahí le va a mi número de teléfono, 30... Aventados, aventados muchachos, pero ven acá y no te piensas comprometer, ya tener algo serio como una chica. Sí me gustaría, no, sí me gustaría, pero las veces que lo he querido intentar, ya cuando lo quiero intentar que me quiero aventar bien de novia a una relación, me manda a la c******, entonces mejor así voy a seguir yo. Y por qué la carrera tuya es muy difícil y no hay quien aguante eso, ¿no? Es que le da celo, le da celo que las fans nos abrazan, nos besan y aparte que tenemos mucho tiempo fuera de la casa, entonces piensan que estamos con otras, pero nosotros somos muy fieles, los músicos en general. Pues les cuento que el ídolo de César es Maluma y al ser preguntado por su famosa controversia del tema Cuatro Babies, no se pierdan su respuesta. ¿Qué opinas de esta canción que sacó no hace mucho, Cuatro Babies? Encantado, yo tengo ocho, pero si mi compa tiene cuatro está bien. Yo tengo más de cuatro, hermano, te gané. No, está muy bien, yo creo que no tiene nada de malo, ya depende de la gente cómo tome la canción, hay mujeres que de repente les gusta, hay mujeres que la cantan, yo creo que en estos tiempos las mujeres ahora son más bravas que los hombres, por así decirlo, ya nos pegan a los hombres, las mujeres se enfiestan más que nosotros, ahorita los hombres ya somos maltratados por ustedes. Con guante en mano, jugando béisbol, así captamos a José Ron, quien además de ser un amante de los animales y disfrutar de los paseos al aire libre, también nos resultó un gran deportista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!